Estamos peleando, me tirás el primer jab, ¿sí? Yo defiendo, ¿sí? Te tomo el tiempo, me muevo, bien, me tira el segundo jab, lo muevo, le tomo el tiempo, ¿estamos? Y al tercer jab, cuando viene, lo cruzo, ¿estamos? Y ahí sigo pegando, si no cayó, con la misma fuerza que vuelve, meto el cross, ¿estamos? Entonces yo te estoy pegando, lo vuelvo, pum, y vuelvo. O sea, una persona te viene a llevarte, a empujarte y a llevarte... No, 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 está muerto ahí. Está dando un paso adelante sin pegar. Se regala. Estamos acá luchando, yo lo que tengo que hacer primero es salir del centro. Sí, suponiendo que están las cuerdas acá, ¿no? Salimos del centro y pasás vos para las cuerdas. Ah, vos me metés ahí. Pam, 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 y quedamos contra las cuerdas.